¡Suscríbete! ¡Vaya! ¡Mira ahí! ¿Vas ya? ¿Pero si acabas de llegar? Ya, pero esto es un coñazo Todavía no me lo creo Es increíble ¡No me lo fijas! No me logramo ¡Miki! Mmiki goals ¡Oh! ¡Miki! ¡Miki! Para. Noventa, noventa. Marca. Marca. Aquí está. Cuadro. Aparece la mujer y me deja ahí tirada de un café. Yo lo siento, pero los tíos de Sagrado se han graciado. ¿Sabes? No es así. Bueno, eso es lo que tú te creas. ¿Puedes ser lo que tú te creas? Pues el ocho. Un ochenta y cinco si quieres. Sí, va a ser un ochenta y cinco. Pero va a ser este. ¿Cuántos años tienes? Es... Un poco mayor. Esta es la peoridad que he tenido en mi vida. Hombre, te estás acostando con una menor. Caballeros, esto es la guerra. Cada uno por su cuenta y a lo que pillo. Vamos, venga vamos, a divertirse. Bueno, la verdad es que hay peor. Por lo menos la cosa no ha derivado a... Oye, ¿sí? Bueno, nos vamos. Hasta luego. No es tan mal, pero ya se ha utilizado en una campaña. No es tan mal, pero ya se ha utilizado en una campaña. La que te ha utilizado en una campaña. En una campaña. No es tan mal, pero ya se ha utilizado en una campaña. La que te ha utilizado en una campaña.